nueva tienda del fornite chicos llama nada la renegada de fuego soldado de juguete a mí una de las mejores skins del fornite está muy chulo bien así que chicos que tuve en fornite que me compré mariano el humano este lote de kuno y kenji que salió muchísimas veces onda onda patrón el reloj hobot este capítulo 3 salió muchísimo me han salido los de los ídolos serie de ídolos vale sigue todo otro día en ningún pack bueno chicos like suscribirse y código en vez de llama 1 en la tienda adiós